... Juan, tú eres parte de este grupo de personas que han venido a la Amazonía para dar a conocer su gastronomía. Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto, Juan? El objetivo que tenemos es dar a conocer nuestros productos que tenemos en nuestra comunidad y hacer conocer al mundo entero que en el Oriente Ecuatoriano no solamente existe petróleo, sino también tenemos lo que es nuestra gastronomía en nuestra comunidad. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Te parece si me llevas a la cocina y me muestras un poco más de eso? Claro que sí. Vamos, te invito. Vamos y voy a probar los platos. ¿Qué pescado se utiliza aquí? Bueno, en la Amazonía nosotros estamos impulsando últimamente lo que es el paiche. Es un pescado de agua dulce que llega a medir de 4 a 5 metros y llega a pesar unas 200 libras. Sí. Este es uno de los pescados que crece en la Amazonía. Exactamente. Últimamente lo estamos cultivando en la Amazonía, en piscinas. Entonces, es lo que tenemos la propuesta para Guayaquil. Aquí vamos a hacer un plato que es encanutado. Encanutado es preparado con la guadúa, que es esta. Con la caña guadúa. Con la caña guadúa que le ponemos aquí. Aquí le ponemos todo lo que tenemos aquí. El elemento principal es el paiche. Sí, es el paiche. ¿Pero qué elementos más utilizas para hacer este plato? Bueno, aquí usamos nosotros que... nosotros lo conocemos como chilangua. Sí. Y aquí le ponemos para que le dé el sabor. ¿Y esto de acá? También le ponemos el palmito. Esto también le da el sabor al paiche. Ya lo tapamos y lo llevamos al horno. Pruébelo y luego me cuenten. A ver, vamos a ver. Oye, está muy bueno. Para mí es primera vez que estoy presentando estos productos para que todo el Ecuador lo conozca o, si es posible, todo el mundo. Vamos a hacer algo. Yo te voy a llevar a un lugar donde se encuentra la gastronomía guayaquileña. ¿Te animas a venir conmigo? Sí. Ricky, hay un propósito muy importante de que ellas estén aquí en Guayaquil, tratando de compartir justamente su gastronomía ancestral. Y es que esto de alguna manera, si estos productos se venden, salen también de su región, pues genera esta independencia económica que tanto se necesita en las comunidades que están en la Amazonía. Ahora bien, ellas fueron muy generosas en enseñarte todos sus secretos, todos estos platos deliciosos de la Amazonía. Y tú también quisiste hacer lo mismo, pero con los platos guayacos. Correcto. Yo no me quise quedar atrás, chicas. Claro. Lo prometido es deuda. Yo los quise traer a probar algo súper guayaco y es un buen encebollado. Pero antes que nada, yo quiero saber, a ver, Nilda, perdón, Jenny, ¿en algún momento usted probó el encebollado o no? No, nunca he probado. Primera vez que vengo aquí a Guayaquil, entonces voy a ver qué tal está. A ver, vamos bien. A ver, Juan, ¿usted? Bueno, yo realmente sí lo he probado, pero lo que me doy cuenta es que acá lo comen con chifle y nosotros ya lo hacemos con el canguil. Ah, lo comen con canguil. Sí, señor. Con el canguil sale como más bueno, pero voy a probarlo con el chifle de verde, a ver qué pasa. Yo estoy con Juan. O sea, los amazónicos y los de la sierra nos parecemos un poco en nuestras costumbres. Yo también le habría puesto canguil antes que chifle. Exacto. A ver, pero algo, chicas, que yo les quiero mencionar es que acá mi amiga Nilda me comentó que ella siempre a todas las cosas le echa un ají y esto es el ají negro, ¿no? Pero en este caso, Nilda, yo la verdad que a mí me gusta mucho el ají, pero quiero probarlo. O sea, dime la verdad, ¿esto pica mucho o no? Sí, pica mucho. Este es el alto. Vamos a hacer algo. Voy a probarlo. ¿Se lo puede probar normal o puedo echarlo en el encebollado? Eh, ¿se lo puede echar en el encebollado o...? A ver, vamos a ver, vamos a echarle un ratito en el encebollado porque sé que tenemos pocos minutos, pero algo, algo que me sorprendió mucho, chicas, bueno, como ustedes vieron en el informe... No te preocupes, para ver cómo te pica el ají tenemos toda la tarde y movemos la programación. La cara le cambia completamente. Ay, Dios mío, me cambia la cara totalmente. A ver, esta cantidad yo creo que está bien. ¿Lo puedo probar así, Nilda? A ver, pero un zoomcito porque no vemos la cantidad. Sí, un zoom, cámara, por favor. A ver, vamos a ver, ahí está poquito porque si le echo mucho tengo miedo de que me pique y se me duerma la lengua. Ni siquiera lo vemos. Bueno, vamos a ponerle un poquito más, a pedido del público, a pedido del público, a pedido del público. A ver, ahí está, ahí está, vamos, a ver, ahí vamos, a ver. Sí pica. Sí pica. ¡Ay, pica mucho, pica mucho, pica mucho! ¡Ay! Pero tú ya estás acostumbrada. Yo sí. ¿Y a todo le echas ahí? Yo sí, todas las comidas que yo voy comiendo, yo siempre cargo esto para... A ver, vamos a probar, vamos a probar rapidito. A ver, Nilda, por favor, vamos a probar el encebollado, a ver, a ver qué tal. Y quiero sus impresiones. A ver, primero, Jenny, me mencionaste que nunca lo habías probado, ¿qué tal te parece? Está riquísimo. Sí. ¿Qué sabor se te viene a la boca? O sea, es muy mariscuoso, la yuca, ¿la sientes? No puedo explicar porque sí está rico. Está bien, es muy importante. Lo importante es que a mí me trajeron un vasito con agua porque... Ricky, a mí lo interesante... De verdad que picó mucho. A ver... Es la fusión que podemos tener. Sí, las escucho. Estamos pasadísimos, Ricky, así que te agradezco un montón y a los tres también por este intercambio cultural. Ojalá por ahí esto inspire, no sé, por ahí un encebollado de paiche en la Amazonía. Exactamente. Esa fusión amazónica costera. Me dijeron que lo van a hacer. Me dijeron que lo van a hacer. Bueno, con esto nos despedimos, chicas, y volvemos ustedes a estudiar. Esto está espectacular. ¡Gracias!